Bienvenidos a lo mejor en Excelsior Televisión. Hace unos días el Presidente de la República dijo que los efectos de las reformas estructurales ya se veían en los bolsillos de los mexicanos. Reconozco que dije, espérete tantito Presidente, no es para tanto. Hoy, cuando el Inegi dio a conocer el dato de la inflación, que incluso los precios bajaron poco menos del 0.20%, me cayó. Punto. Si la inflación se desplomó de estar en el 4.10% anualizada en diciembre y tenemos la inflación más baja para una primera quincena de los últimos 25 años, quiere decir que efectivamente sí se está viendo el impacto de las reformas estructurales. Alguien me podrá decir, bueno, pero lo que más bajó fue el jitomate. Sí, quizá lo que más bajó fue el jitomate, pero no necesariamente eso explica. Hubo dos factores verdaderamente importantes. Punto número uno, la baja que tuvieron los precios de la telefonía de larga distancia. De acuerdo con cifras del gobierno federal, se considera que son 20 mil millones de pesos, lo que todos los mexicanos nos estamos ahorrando por algo, que tecnológicamente se podía hacer, pero que el monopolio nos negaba. Y también por la baja en los precios de las líneas a ellas, que eso tiene que ver con el precio del combustible. Así que, si alguien me dice cuesta de enero, me está mintiendo. Tras una disminución de 0.19% en los precios durante la primera quincena, la inflación en el último año fue de 3.08%. La baja de los precios estuvo dominada por un desplome de 32%, baja de 16% en las tarifas aéreas, así como la desaparición de las tarifas de larga distancia en telefonía. Además, habían disminuido los precios durante la primera quincena de enero, cuando tradicionalmente se veía un gran incremento en los precios. El gobernador de Banco de México es uno de los muchos mexicanos que están en el Foro Económico Mundial de Davos. Ahí, en ese foro, por ejemplo, el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, dijo que la asociación Transpacífico podría concretarse en un muy corto plazo. A Gusten Carces, bueno, finalmente todo el mundo le preguntaba sobre la estabilidad. ¿Qué es lo que le toca al Banco de México? Mantener la estabilidad en el tipo de cambio y, por ende, la estabilidad económica. Hoy el gobernador de Banco de México dijo, señores, señoras, México tiene una economía muy fuerte, unos principios macroeconómicos verdaderamente sólidos y eso va a hacer que, a pesar de que hay volatilidad con la apreciación que se está dando en el dólar, que hay movimientos, que hay algunos países, Venezuela, Argentina, Irán, que están en gravísimos problemas, bueno, que México va a pasar por esta turbulencia. En todo momento no hemos visto una crisis en materia de tipo de cambio. Hoy incluso podríamos empezar a ver los diferenciales de compra y venta en el mercado de menudeo son verdaderamente ridículos. Llega a cotizaciones el dólar en algún momento del día, por ejemplo hoy, a 15 pesos y se está comprando en 13.40. Quiere decir que alguien se está metiendo mucho dinero por el miedo que tiene usted. El gobernador de Banco de México confió que durante 2015 el peso se mantenga bajo control por la buena situación de la macroeconomía. Agustín Karsten señaló en su participación en el Foro Económico Mundial que hay bastante volatilidad en los mercados y que habrá movimiento ante la apreciación que ha tenido el dólar, pero hay razones de fondo en México que van a permitir que la cotización del peso se mantenga bajo control. Al menudeo, el dólar se vendió en 15 pesos y se compró en niveles de 13.40. Desde finales del año pasado se empezó a dar un jaloneo entre el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente. El corazón de este debate y de muchos otros ha sido la contabilidad electrónica. ¿Cuándo y quiénes, en qué momento tienen que cumplir con esta obligación? Porque hoy, como usted sabe, no solo basta con cumplir con el pago de los impuestos sino que, además, es necesario presentar la contabilidad. Había dudas. Realmente había posiciones encontradas y los contadores no acababan de ponerse de acuerdo. La Prodecon le pidió al SAT que le hiciera una explicación clara, una explicación detallada de cómo funcionaría esta obligación para los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria hoy dio a conocer que aquellos que tuvieron ingresos superiores a los 4 millones de pesos durante el 2013 deberán cumplir con la entrega a partir del 1 de enero y hasta que se termine la fecha de vencimiento para cumplir con la obligación. Los que se encuentran por debajo de esa cifra que es el número más grueso, más grande de todos los contribuyentes tendrán que hacerlo a partir del 1 de enero del año próximo. Se acaba pues una discusión y una tensión entre el defensor de los contribuyentes y quien se encarga de recaudar los impuestos. El Servicio de Administración Tributaria confirmó a la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente que la entrega de la contabilidad electrónica será de manera escalonada. Los contribuyentes que tuvieron ingresos por más de 4 millones de pesos durante 2013 estarán obligados a entregar su contabilidad a partir del primer día de este año. Los restantes deberán hacerlo hasta el próximo año. Con esta respuesta se resuelve la disputa que había tenido el defensor del contribuyente con el SAT.